Listo, Jorge Ñepe. Vamos a llamar entonces a este artista, señoras y señores, que nos promete un espectáculo digno de este público maravilloso. Lo recibimos con los aplausos de todos ustedes, Argelis Ruymano. ¡Ajá! ¡Qué brindes son ellos! La familia Bogotlón, Anselo de Bogotlón. Aquí tiene transporte y acceso. ¡Ale, aquí está la artista, Argelis primero! Gracias, señoras y señores. Buenas noches tengan todos. Del pueblo de donde vengo, donde fui nacido y criado. Yo vengo con humildad, y mi pueblo me ha apoyado. Te saludan con honor, porque bien me lo he ganado. Y gracias te doy a mi Dios, por todo lo que logran. Del pueblo de donde vengo, donde fui nacido y criado. Yo vengo con humildad, y mi pueblo me ha apoyado. Te saludan con honor, porque bien me lo he ganado. Y gracias le doy a mi Dios, por todo lo que logran. Como soy humilde, mi criollo, gente rica me ha humillado. Me miran de mala gana, como así de medio lao. Diciendo no tienen nada, se creen bien afortunados. Y porque tienen dos coches, me ven como un fracasado. Así es tu vida, señores, el destino me ha indicado. Cosas buenas, cosas malas, a vivir despreocupado. Espero que el río baje a pasar para el otro lado. Y vivir, vivir la buena, limpio, pero no el despreocupado. Y que sigan cosechando éxito con nuestra música llanera. Y que sigan cosechando éxito con nuestra música llanera. Y que sigan cosechando éxito con nuestra música llanera. Música En el campo donde vivo, donde fui nacido y criado, trabajo en lo que sea para ganarme el botao, aquí en vivo de los pagos que me he pagado, y con todos mis vecinos ahí nos hemos ayudado. Un consejo para los ricos, los que vayan escuchado, pendiente de la carretera, quien sube y quien ha bajado, con el todito es un deudo de créditos acumulado, que no sigo siendo mi gente cien por ciento y como no va.